¡Más quisieras! Vuestro príncipe dice que el reino del aire es cuna de guerreros valientes. ¡Sacad a los Gormiti de lava de esta plataforma! Ahora me toca a mí encargarme de ese cañón. ¡No! ¡El cañón se encargará de ti! ¡No! ¡Atrás! ¿Dónde está Abro? ¿Qué? ¡El volcán! ¡Atención todos! ¡Sandra la amenaza a nuestro amigo! ¡Le defenderemos! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¿Secuestrar a Gormiti indefensos? ¿Acaso el ejército de Magor lo ha dejado tirado? ¡Magor no tiene por qué darte explicaciones! ¡Cierto! De todos modos nadie la escucha. ¡Habla todo lo que quieras, Pedrusco! ¡Se te acaba el tiempo! ¡Mentiría si dijese que ha sido un placer! ¡Espera! ¡Lo que necesitamos ahora es algo un poco pegajoso! ¡Me has salvado la vida, Blatt! ¡Aún no me habéis derrotado, señores de Gorm! ¡Aún no! ¡Lo has intentado! ¡Ha sido un placer conocerte! ¡Intentando! ¡Desencadena el poder del gas! ¡No te preocupes! ¡Yo te sujeto! ¡Blatt! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Sálvate tú! ¡Peso demasiado! ¡No pasa nada! ¡Lo conseguirás! ¿Será mejor que te tapes la nariz? ¡No! ¡Ha sido un honor, señor! ¡Blatt! ¡Vuelve! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Blatt era un guerrero del aire! ¡Tomó la decisión de un guerrero! ¡Pero eligió... Eligió salvarte a ti en lugar de a sí mismo porque creía que nosotros podríamos hacer un Gorm mejor! ¡Deberíamos honrar su sacrificio! ¡Has hablado como un líder, Noctis! ¡Tal vez algún día sea un líder, Agron! ¡Tal vez algún día! ¡No! 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 ¡No!